Se trabajó incansablemente para terminar este protocolo que ya está subido a la página del gobierno donde todos los transportistas pueden descargarlo, que establece ciertas obligaciones tanto para los transportistas pero también para los usuarios. Básicamente lo que se estableció fue obviamente la reducción de la capacidad que tenían las unidades tanto de minibuses como de ovnius, como así también va a estar establecida la obligatoriedad del uso del barrijo tanto para el personal de conducción como para los pasajeros en todas las etapas. Desde antes de subir a la unidad, durante el viaje y hasta posterior su descenso. Todas las unidades deberán contar con un medidor, un termómetro, ya sea una pistola digital o cualquier sistema sin contacto para medir la temperatura y obviamente ante un caso donde se detecte que el pasajero no podrá subir y se dará aviso inmediato al 107 de este modo se activa el protocolo correspondiente ante esta situación. Lo que se estableció también fue la creación de un registro de viaje, esto es muy importante. Todo el equipo de la OPTI estuvo trabajando incansablemente durante todo el fin de semana, el equipo de la dirección de transporte está realizando las cargas de todos los prestadores a los fines de que todas las personas que suban a las diferentes modalidades queden en un registro. Esto va a permitir una rápida identificación de las personas que, bueno, esperemos no tener un caso positivo, se pueda aislar rápidamente a todas estas personas que compartieron el viaje. Desde el gobierno va a estar todo listo para que esta semana esté en condiciones de que aquellas empresas que se ajusten al protocolo y estén en condiciones de salir, lo puedan hacer. Ya falta poco, yo creo que sí, o sea, antes del fin de semana ya va a estar disponible para que, bueno, las empresas puedan, una vez que adecúen también sus unidades y demás al protocolo, lo puedan hacer. Teniendo en cuenta que todavía estamos en una etapa de restricción a la circulación y lo que establece también el DNU correspondiente que habilitó al Ministerio de Transporte de Naciones a rehabilitar los servicios de transporte, establece que en una primera etapa va a estar solamente destinada a aquellas personas exceptuadas que están dentro del decreto reglamentario a prestar tareas esenciales, trabajos esenciales, a aquellas personas que necesiten viajar por motivos de salud, como así también por razones de fuerza mayor o cuestiones particulares, en Formosa se exige y se va a exigir que tengan al momento de subir a la unidad su documento, pero también el certificado de circulación que lo transmitan en la página del gobierno de la provincia de Formosa en www.formosa.gov.ar barra coronavirus, ahí explicarán el motivo, tienen las opciones para rellenar el certificado de circulación y lo pueden tener impreso o bien con su celular va a ser más que suficiente para poder subir y viajar sin ningún tipo de inconveniente. Gracias por ver el video.